¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente, eso fue del botín de una guerra en la que Abraham estuvo envuelto. En el caso de Jacob es todavía peor porque Jacob no le dice a Dios yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, le dice si tú me prosperas yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no los podemos usar. Y en el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto diezmar. Personalmente pienso que no, no, no tenemos la obligación legal de dar el diezmo. Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres, eso es sabio, para calcular tus ofrendas regulares como punto de partida. Pero no, no, no sería un pecado si tú no diezmas. Debes ofrendar regularmente, eso sí, si no lo haces eso sí es un pecado. Pero no diezmar. Ahora yo creo mis hermanos que la pregunta de un cristiano debería ser otra. La pregunta de un cristiano debería ser ¿Cómo puedo ofrendar de tal manera que manifieste en mi disposición de hacerlo? Y no solo en la cantidad, en mi disposición la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla. Esa es la pregunta. Alguien ha dicho El dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en él, y quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama. En el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto, ya no hay ningún límite, ya Dios no nos dice dame tal cantidad o el doce por ciento o el quince. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente. Dios ama al dador alegre. Para que nosotros decidamos cuánto merece las bendiciones que Dios me ha dado, darle yo a su reina. Dicen 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta es la ley de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Háganme ustedes de la manera que ordené las iglesias de Galaz. Cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo, ya no menciona ninguna cantidad. Lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado. Entonces, lo que yo le doy a Dios es de acuerdo a mi prosperidad, a mis entradas. Que vendí una casa, le doy el diezmo a Dios. O el quince por ciento, el veinte por ciento. Vendí un coche, todo lo que me entre, todo lo que sea ingreso, tengo que darle a apartar algo a Dios. Y eso mi corazón lo voy a decidir. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan ofrendas. Antiguamente los apóstoles llegaban a las iglesias, ¿verdad? Y ofrendas viernes, y ofrendas jueves, etcétera, etcétera. Pero si entregaban el diezmo, o entregaban la ofrenda el domingo, ya no tenían que recoger ofrendas especiales. Porque a la iglesia alcanzaba para sostener a todos los obreros. Dios quiere que tú no seas avaro. Cada quien dé como propuso en su corazón. Que nadie te persuada. Que nadie te convenza. Que lo que estés dando, algo sea de tu corazón. Nazca de ti. Y no como ahora, ¿verdad? Que se tratan de, y si tú vas ahorita, ahorita va a caer sobre ti la bendición. Y te va a pasar esto y esto y esto y aquello. Y oímos, ¿verdad? Que se están deshaciendo para que podamos sacar del bolsillo hasta los huaraches te quitan. Y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en los corazones de la gente para que la gente ofrende. Y hay que pedir conforme a la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere bendecir nuestro salario. Cualquier negocio, cualquier trabajo en que tú te involucres, Dios lo va a bendecir. A la larga, escúchame con cuidado. Si tú pones un puesto de tacos, un puesto de quesadillas aquí en la esquina, no esperes a los tres meses tener un McDonald's. Ni esperes tampoco, ¿verdad? Ya tener un gran, eh, eh, obso, cadenas de tacos por todos lados. A la larga, con tu honestidad y con tu integridad en el manejo de los negocios y en la forma como tú le estás dando a Dios. Como te entran tus entradas, Dios te va a prosperar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y has llorado y has sufrido y le estás entregando a Dios las semillas y las semillas, pero vas a regresar con gozo y Dios convertirá en una cadena de tiendas tu taquería. Porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá también. El diezmo está presente en el día de hoy o es algo del pasado. De nuevo, esto es otra de esas áreas o controversia que ha circulado por mucho tiempo. Lo interesante, como escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo que haya querido dar el 11 o el 12%. Siempre estamos en contra de algo, pero pensando siempre en poder dar mucho menos. Quizá manera de ilustración esa introducción, pero la realidad es lo siguiente. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento que se conoció como el diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos limitadas exclusivamente a la iglesia, sino que había un 10% para los levitas que no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un 10% que era dedicado al templo propiamente dicho, su mantenimiento y todo lo demás. Y un 10% que se tomaba, se recogía cada tres años para las necesidades. Y ese segundo diezmo que mencioné también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Bueno, lo cierto es que como sistema tributario eso no está en el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos insistir en que ese sistema tributario pasó de esa manera al Nuevo Testamento, no creo que pudiéramos defenderlo de esa forma. Sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones permanecen ahí. Hoy en día tenemos ministros, pastores, que necesitan recibir un salario, sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que ser construidos o edificaciones, dependiendo del término que usemos, tienen que ser construidos, mantenidos y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Y tenemos también personas con necesidad dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. La pregunta es si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y entonces es mi convicción que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el diez por ciento pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios. Toda mi finanza, todo lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo preguntarme incluso, después de ese diezmo, si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. Porque imaginémonos que yo gane 100 millones de dólares al año, quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año, me quedo con 90 millones de dólares. ¿Qué hago yo con 90 millones de dólares a la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho? Entonces, yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso, dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto, de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo paso es tal cual lo vimos en Israel. Entonces, una vez yo dono mis 10 millones de dólares, me quedan mis 90 millones de dólares, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese sea el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente. Y esos son principios que están ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema, como Israel lo tuvo, no, no lo tenemos hoy. Como principio, en el Nuevo Testamento, de cómo sustentar el ministerio, la Gran Comisión, los pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, de Dios es el dueño de todo lo que tenemos, y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. Entonces, yo creo que sería la manera como yo razonaría a cómo nosotros los cristianos debiéramos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas en el día de hoy.